En primer término, agradecer en nombre de mi país, la Argentina, la deferencia por parte de la Confederación Sindical Internacional de invitarme a clausurar este Congreso de Delegados de todo el mundo. El expresidente Kirchner, me acuerdo, sostuvo en varias oportunidades ante la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de las reuniones que se hacen anualmente en Nueva York, que ningún muerto paga sus deudas. Los únicos que pueden pagar sus deudas son los que están vivos. Y para poder vivir hay que tener trabajo, hay que tener salario, hay que tener seguridad, hay que tener salud, hay que tener educación. Hemos recuperado el poder adquisitivo de los trabajadores, siendo hoy el salario mínimo, vital y móvil de la República Argentina el más importante de toda América Latina. Hemos realizado más de 2.000 convenciones colectivas de trabajo donde libremente trabajadores y empresarios han negociado sus salarios del año 2003 a la fecha como no se había visto desde nunca. El Estado ha recuperado el manejo de los recursos de los trabajadores para ponerlos al servicio de los trabajadores y de la economía real que es a mi criterio la generación de más y mejor empleo la única salida que se puede ofrecer frente a la crisis global. Me parece que lo que sí, conceptualmente, es aplicable, urbi et orbi es que las políticas de ajuste y colocar a los trabajadores como variable de ajuste y sujetos de castigo creyendo que de esta manera se remonta a la crisis global o la crisis de un país es una receta absolutamente equivocada, desacertada y a contrapelo de la historia y de las propias realidades que nos ha tocado vivir en distintas partes del mundo. Creemos necesariamente que se debe seguir sosteniendo las medidas contracíclicas que las políticas de ajuste no van a hacer nada más que agravar determinadas situaciones que se debe acudir en asistencia de aquellos países que tienen problemas con su deuda soberana que tomen como ejemplo a la Argentina a la que en el año 2001 le soltaron la mano luego de haberla colocado en todas las asambleas del Fondo Monetario Internacional como modelo de la política del consenso de Washington y neoliberal que en todo caso nos tomen a nosotros como espejo, como modelo, como conejillo de Indias casi. que nos tomaron en aquel momento para dar un escarmiento al resto de los países y advertir lo equivocado y lo gravoso de estas políticas y las consecuencias absolutamente negativas que tienen en la economía y fundamentalmente en los pueblos y en las sociedades.